Me voy con mi ropa vieja a lavar el río, me voy con mi ropa vieja a entonar un sol. La bandera, cuéntame lo que te ha pasado, que veo en tu cara triste mucho dolor. Me voy con mi ropa vieja a lavar el río, me voy con mi ropa vieja a entonar un sol. La bandera, cuéntame lo que te ha pasado, que veo en tu cara triste mucho dolor. Río que llevas en tu caudal, dime que callas, río al bajar. Río que llevas en tu caudal, dime que callas, río al bajar. Parece que los vieron bajando el río, y la sonrisa la corriente se llevó. Se siente hasta en el llano la soledad y el frío, que deja la tristeza del que nunca regresó. Río que llevas en tu caudal, dime que callas, río al bajar. Río que llevas en tu caudal, dime que callas, río al bajar. Que hable el piano y la montaña, que hable el río y hable el mar. Que se alcen todas las voces, no es momento de callar. Que se oigan todas las voces, este canto es pa' avanzar. Que es por récord o venganza, es por justicia y no es paz. El dolor fue tan constante, parecía tan natural. De todos los que llegamos, creíamos que era normal. Cuando el dolor es costumbre, la venganza es habitual. Si el legado fue violencia, nuestro legado es la paz. Río que llevas en tu caudal, dime que callas, río al bajar. Río que llevas en tu caudal, dime que callas, río al bajar. Soy de mi tierra negra, por origen del río. Se gota de esperanza que aún espera sanar. En sus montañas guardan los palpitos. De un arraigo por mi tierra, instrumento de paz. Hacen lo que sea por el negocio y lo que genera. Mentiras pesan, realidades se liberan. Desplazaron muchos sueños, hiriendo nuestro hogar. Territorio lastimado, la verdad no calles más. Hidros en la montaña que salieron de su boca, que pasaron por el río y en el mar hoy desemboca. Anecos de las historias que queremos conocer, de escucharlas, relatarlas y de ellas aprender. Aún sintiendo tanta rabia causada por el dolor, quiero saber lo ocurrido, no pa' sentir más rencor. Quiero ir para sanar, quiero hablar para soltar, aprender de lo vivido y que no vuelva a pasar. Cuéntame la verdad, que yo quiero escuchar, cuéntame las historias para poder sanar. Cuéntame la verdad, que yo quiero escuchar, cuéntame las historias para poder sanar. Río que llevas en tu caudal, dime que callas. Río al bajar, río que llevas en tu caudal, dime que callas. Río al bajar, río que llevas en tu caudal, dime que callas. Río al bajar, río al bajar. 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 Gracias por ver el video.